A ver, ese es la onda en corriente. 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 Con lo que me da es ancho el camino de la libertad. Este chamamé siempre quiero dedicar. A la linda gente buena que están acá. A ver, ese es la onda en corriente. A ver, ese es la onda en corriente. A ver, ese es la onda en corriente. A ver, ese es la onda. A ver, ese es la onda en corriente. Es la onda en corriente. De antigua raza. A ver, ese es la onda en corriente. Es la onda en corriente. A ver, ese es la onda en corriente. A ver, ese es la onda en corriente. La onda en corriente. Llenza pues noครera. Que en la voz porque estoy hasta la banda. A ver, ese es la onda en corriente. Lo es la onda en corriente. En corriente en corriente para mí. En una visita con los pens buena. Por hemis muy buenas, A ver, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!